Esto lo va. Cada maldito momento, cada momento que te tardes. Señores, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a punto de salir a nuestro destino. La hermosa y bella Canadá. Vamos a ver qué tal nos va. Apenas lo vamos a abordar en más o menos una hora. Salen las seis y media de la mañana. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va. Les voy a enseñar un poquito del avión. Conseguimos unos boletos bastante decentes en Air Canada. Y nos vamos en Business Class. O sea que vamos a disfrutar el vuelo. Y esperemos que pronto estemos por allá. Voy a platicarles cómo vamos a pasar migración. Y pues ya. A darle. A vivir esta experiencia en nuestra bellísima Canadá. Hola amigos, ¿cómo están? Ya en Vancouver. La verdad es que nos fue súper bien en el aeropuerto. La entrada del aeropuerto de Vancouver es enorme. Si no tardamos un rato en llegar a la parte donde nos tenemos que registrar. Esa parte es bastante interesante. Ya que llegas y hay unas maquinitas donde te registras. Pones a qué vienes. Con quién vienes. Pues todo el relajo. Luego de ahí nos fuimos a una línea. Que nosotros como traemos un bebé. Nos cambiaron de línea a una línea más cortita. Y la verdad es que la gente de migración súper buena onda nos dijo pásense por aquí. Nos tardemos unos 15 minutos en lo que llegamos a un agente de migración. Que es el que recibe a la mayoría de la gente. Después de eso nos mandaron a otra área de migración. También muy interesante. Con muchísima gente. Había, no sé, unas tres filas de personas. A lo mejor unas 50, tal vez un poquito más de personas. Y ahí tuvimos que estar esperando. Nosotros, yo creo que gracias a mi bebé que tiene un ánimo muy padre. Estuvo saludando a la gente de migración. Y este agente nos dijo que nos pasáramos casi directo con él. Pasamos y la verdad es que le dejé los documentos. A mí personalmente no me hicieron ninguna pregunta. A los que estaban al lado de mí le hicieron bastantes preguntas. Como, pues básicamente, ¿qué será? ¿A qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Qué traes? ¿Qué no traes? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? A nosotros, gracias a Dios, no nos hicieron ninguna pregunta. Nos dieron nuestros documentos y vámonos. Llegamos al hotel. Bueno, tomamos obviamente una camioneta porque tenemos bastantes maletas. Y llegamos al hotel y nos registramos. Lo que me ha sorprendido hasta ahora es que todo lo que ves en internet, en canales de YouTube, que los canadienses son súper amables, que los canadienses todo el tiempo sonríen, es total y definitivamente cierto, señores. Todo el tiempo están de buenas, todo el tiempo te saludan amablemente las personas en la calle, las personas en el sitio de taxis, las personas en el aeropuerto, las personas del hotel. La verdad es que es muy, muy padre. Frío, sí, sí hay frío, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en los países latinos. Pero, pues no es nada del otro mundo. La verdad es que es muy aguantable, es disfrutable hasta eso. Y, como siempre, pues todo está acondicionado para que no tengas frío. Señores, estamos en el ferry. En el ferry que nos va a llevar directamente a Victoria. La verdad es que es, ¿qué le digo? Una vista impresionante. Todo este lugar, como siempre, impresionante. Me encanta que vas de un lado al otro. Ya están estas mini islas. Todo lo que te llevan. Vamos a dar una vueltecita para demostrarles lo que es la última parte. El viaje antes de empezar esta gran aventura en Victoria. El aire está fuerte. Traigo mi gorra. Y así ya no me puede... ...me cuidar tanto. La verdad es que es hermoso. Hermoso este lugar. Me va a dar la vuelta completa para que vean. Es bastante, bastante bello este barco. El barco no casi ni se mueve. Ya que, como son aguas frías, son normalmente muy, muy quietas. Y eso hace que casi no te amareas. Las que se marean en los barcos. Pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que es un recibimiento muy hermoso. Directamente con nosotros. Hace rato, tristemente, no pude filmar. Pero vimos unas ballenas al lado del barco. La verdad es que fue algo muy bonito. Y tristemente no se las grabé porque fue como la emoción y todo. Y prometo que la próxima semana se las voy a grabar para que lo podamos ver. Que sigan viendo este hermoso paisaje. Que la verdad es que vale la pena. Es una experiencia muy muy bonita el venir aquí. En un ferry. Mi recomendación es, señores, sí, es hora y media. Sí, tienes que ir del aeropuerto a lo mejor al ferry o directamente del aeropuerto a un hotel. Y después venir al siguiente día, como lo hicimos nosotros. Mi recomendación es, vivan esto. Vivan esta experiencia. No importa si tienen que arrastrar maletas. No importa si realmente es cansado. No importa. Esto, señores. Esto, esto lo vayas. Para cada maldito momento, cada momento que te tardes. No se vayan directamente a Victoria, si es que van a Victoria. O no se vayan a Edmonton, si van directamente a Edmonton. Si llegan a Vancouver. Si llegan a Vancouver, vayan a Victoria. Y dense la oportunidad. La verdad es que lo vale. Lo vale, lo vale mucho. Aparte de que el ferry no está tan caro. Es 7.35 para subirte a esta belleza. Y si no quieres venir y quedarte, lo tomas en la mañana, te regresa en la noche. Y lo vives dos veces en un solo día, señores. Así que disfruten. Disfruten la vida. Porque esto, esto es vida. Y así es como se debe vivir. Saludos. Nos vemos en Victoria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.